Bueno, bienvenido Horacio con este haz de cartón. Haz de cartón. Muy bueno. Haz de cartón, sí. ¿Sabes qué? Eso tiene que ver, y ya vamos entrando en tema. Anoche, mientras pensaba en lo que vos traés y en lo que yo venía pensando de este muchacho, del presidente, increíble que sea presidente, pero bueno, yo puse en nuestro flyer, que es como la tapa de nuestra revista, mi ley no es el dueño de la pelota ni de la cancha. Y en concordancia con esto Federico trae lo de haz de cartón. ¿Por qué? ¿Por qué trae haz de cartón? No, se le ocurrió a él. Digo, pero estas cosas que tiene el programa de radio, todos los programas, pero el nuestro, que a veces articulan cosas sin coordinarlas demasiado porque estamos en el mismo pensamiento. Entonces esto de que no es del dueño de la pelota ni de la cancha, creo que está claro. Lo que pasa es que se lo está inflando tanto, tanto, por todos lados. Ayer, por ejemplo, escuchaba en una radio, la 7.50, para decirlo así, directo. Y ellos hacen una trivia en un programa y entonces decían, ¿qué va a cantar mi ley en el Luna Park? Y yo digo, pero qué manera de darle manija al tipo, al pedo, porque está bien que él haga lo que quiera, pero nosotros no nos podemos poner a discutir el show de mi ley hoy en el Luna Park. Y entonces un tipo que es débil, que no tiene una fuerza política grande, que es un invento alimentado por los medios aún en las contradicciones, porque los medios de derecha y los medios nuestros, que no son de izquierda, son medio copia de los otros, que trabajan en espejo, lo levantan. Entonces hace cuatro años que vienen hablando más de mi ley que de nuestro propio proyecto. Y entonces esto, y después hablan de resistencia. Y yo digo, burlarse de mi ley, los periodistas nuestros, no es resistir, la burla no es resistencia. Quejarse de lo que hace es propagandizarlo. Digo, hay un montón de cosas que se hacen que sin proyecto alternativo, que lo tenemos, no, se la pasan hablando de mi ley, y entonces, bueno, que se va a España, que se pelea con la mujer del español, de Pedro Sánchez. Digo, nos pasamos hablando de mi ley y pocas veces hablamos de lo nuestro y de las cosas que podemos hacer para que realmente caiga. Yo creo que va a caer mi ley, pero por ahora va a caer por las contradicciones, y en esto sí quiero escucharte a vos, de los propios empresarios, que vos mismo lo venís diciendo casi desde hace dos años, de que hay contradicciones en el bloque de poder entre los fondos de inversión y los que vienen desde la historia argentina, no como burguesía nacional, pero sí como gran empresariado, que también es multinacional. Por eso quería hacerte esta introducción que no es tan grande este as de cartón y que no hay que inflarlo tanto. Pero seguro, querido Néstor, y querido Federico, tal cual pienso lo mismo que está diciendo vos. El problema es que él tiene un gran poder detrás, que es el más grande de las transformaciones inglesas, de las transformaciones inglesas, que es el de BlackRock, Banco, el grande fondo de inversión. Hemos hablado mil veces contigo, BlackRock administra activos financieros por 22 veces lo que produce la Argentina. Administra activos financieros por 22 veces lo que produce la Argentina. Y tiene fuertes inversiones, por ejemplo, en Pampa Energía, en Transenuer, en los cuatro principales bancos privados, en el Banco Santander de España, en el Banco de Idoviscaya de España, en el Banco Galicia, en el Banco Macro. Pero es un peso pesado, ¿verdad? En el Banco de Idoviscaya, que sería el sexto banco, porque el quinto es el que dejó, es un peso pesado, ¿verdad? Ahora, el problema es que no toma conciencia a nuestro pueblo, ese enemigo. Ponen a este payaso, a este que puede cantar, imitar a Fabio, que quiere imitar, pues irse a Bifón Verde. Este payaso, para enmascarar el verdadero poder, sería este payaso, este torpe payaso, sería el guante entre el cubre, la mano de hierro, con la mano de acero, que tiene el gran poder económico que está detrás de todo esto. Por supuesto, este gran poder económico, los socios de él le temen. Acá hay un club que se llama el Club de Petróleo, que tiene tres grandes empresarios detrás. Bugheroni, Bugheroni es socio de la Bridging Petroleum en Panamerican Energy, la Bridging Petroleum es la empresa inglesa que explota nuestro petróleo en Malvinas, y a esto voy. Los rusos, y esto obviamente que los yanquis y los ingleses lo saben, los rusos demostraron, con estudios de la tierra y del subchuelo, que la Antártida nuestra, la Antártida nuestra que los ingleses disputan, porque como tienen posesión de Malvinas, que este presidente reconoce, están ellos, dice. Y aparte, alaba a la Thatcher, a esa asesina a la Thatcher. Están ellos, la proyecta de la Antártida, es la reserva de hidrocarburos más grande del planeta. Los yanquis y los ingleses no hicieron nada, y los medios, donde los yanquis, los ingleses, y ahí está el Club de Petróleo que estoy hablando, tienen 13 a mil guardar en silencio. El Club de Petróleo es Bugheroni con Panamerican Energy y la Bridging Petroleum, en realidad es Bugheroni, porque la Bridging Petroleum es el inglés. Los rocas que tienen, como la Virginia Tech Petrol, y Tech Petrol está asociado a Pan Panamerican, en el gasoducto de Antorquín, detrás de Pan Panamerican y las principales accionistas son Joseph Lewis y BlackRock, y el Grupo Urnequiam. Esos tres son los dueños del Club de Petróleo. Esos tres los trajeron de España, porque vivían en España a Rodríguez Chirilo, y por eso, Rodríguez Chirilo, cuando el senador Oscar Parrilli le preguntó cuál es el costo promedio del petróleo, y no lo dijo, porque obviamente el costo que tiene el país que... Todos los países que tienen recursos naturales tienen fondos soberanos para repaldar esos recursos naturales. Chile jamás se dio el cobre. Chile tiene dos fondos soberanos, o sea, pueden hacer licitaciones, contratar empresas para que exploten el cobre, pero el que administra y el que paga la extracción es el Estado chileno a través de estos dos fondos de inversión por 22.000 millones de dólares. El fondo de inversión soberano más grande del mundo lo tiene Noruega. Noruega tiene ahí el escenario ártico, tiene que romper el hielo en invierno, porque eso se congela. En Calofiordo de Noruega tiene una importante reserva hidrocarburos, la más importante de Europa, Noruega. Tiene un fondo de inversión suelado repaldándola por 1,6 billones, millón de millón, billones con belarga, billones de dólares, tres veces y media lo que produce la Argentina. Ese es el fondo soberano que tiene Noruega. Noruega son 8 millones de habitantes y tiene la mejor distribución de ingresos del planeta. ¿Por qué lo tiene? Porque ese petróleo lo hicieron para todos. El chuchuelo nos pertenece a todos. Por eso te agradezco que digas que este payaso no es el dueño del país. Él no es el dueño, pero que lo manejan, lo hacen por él como si fuera el dueño y él toma decisiones que en realidad está escrita desde hace mucho tiempo antes. Vos sabés que yo vengo con el radicalismo orgullosamente de ese presidente después de Arturo Illia. Arturo Illia lo derrocó el club de petróleo. Era en realidad el abuelo de este hijo de... El abuelo de Pablo Roca. Eran los abuelos de estos tipos, pero son los mismos. Son los mismos tipos del club de petróleo, también asociados a empresas norteamericanas, los que lo derrocaron. Los que lo derrocaron ya. ¿Por qué lo derrocaron? Eran básicamente los laboratorios medicinales y las empresas petroleras. Lo mismo que Irigoyen las empresas petroleras. ¿Por qué? Porque ahí ellos hicieron su propio rígido y se llamaba rígido. Un régimen de hidrocarburos que le daba todo tipo y nos saca la renta a YPF porque YPF es lo que hizo cuando lo creó otro gran radical que fue con Poitri, Irigoyen y el general Moscone que crearon YPF en 1922. Lo hicieron para que YPF se apropie la renta y no se la debe ni la ESO que era el estándar que había en esa época y que sigue estando. Que no se la lleven ellos y que esa renta se distribuya en la población. O sea, el petróleo, todo lo que está bajo el sistema, nos pertenece a todo. No le pertenece a esta minoría paráctica y rentista que pretende tener todo tipo de privilegios. De hecho, al cuarto año ya no van a tener obligación de liquidar dólares en el país. Si tomamos conciencia solamente de eso, si estos idiotas que se pasan hablando de este payaso, partimos el tiempo de este payaso, me voy a decir, miren, el proyecto que se llama Bases y Punto de Partida para la Libertad de los Argentinos tiene un caballo de troya que es el RIGI, que es el régimen incentivo a las grandes inversiones. En ese RIGI le permite a empresas nacionales y extranjeras explotar nuestros recursos naturales. Ya el cuarto año no tiene necesidad de tener los dudas de este país. Y encima de la que todavía se cae por 30 años, no le puedo cobrar ningún impuesto, ningún nuevo de nada. Por 30 años. Esto es lo nefasto, esto es lo que tenemos que hablar. Por eso te agradezco que me dé la posibilidad de decirlo contigo. Esta es la barrera, el centro del problema. Estamos en una situación gravísima. La diferencia que más que había entre el pueblo de Buenos Aires en esa época y el pueblo argentino ahora es que sabían que Saturnino Rodríguez Peña que era cuando se fue sobre el monte huyendo el que se quedó a cargo del gobierno era un traidor y había jurado por Jorge III rey de Inglaterra y de Irlanda y hizo jurado a todos sus visionarios por el rey Jorge III y se había pasado con pitos y señales al capital inglés. ¿Qué es lo que hizo? El pueblo lo enfrentó. Lo enfrentó y de los 5.000 soldados ingleses que entraron 2.500 cayeron muriendo por las tropas populares por las fuerzas populares que como no tenían armas le tiraban a 6 hirvindos como todos sabemos y nos incultaban orgullosamente de chicos y ahora ni siquiera de eso se habla. O sea en definitiva tienen un proyecto que es un proyecto de vendepatia Argentina tiene por su proyección en la Antártida y por eso tiene que pelear por las Islas Malvinas la mayor reserva de hidrocarburos del mundo dos veces lo de Arabia Saudita y lo que deben decir los rusos es verdad por eso el silencio cobarde de todos los demás medios esto tenemos que defenderlo no vienen solamente por lo que tienen acá vienen porque han visto en la Antártida lo saben por suerte los rusos nos dijeron ahora por esto hace una semana nos dicen ahora la verdad es que estos muchachos vienen no solamente porque tienen Argentina vaca muerta o en otros lugares más sino porque tienen la mayor reserva de hidrocarburífera del planeta. claro y por eso esta mañana estaba leyendo un libro sobre las resistencias al neoliberalismo escrito por Pilar Calveiro una argentina que vive en México y me gusta esto que vos hacés con las invasiones inglesas y Saturnino ¿sabes Peña? Rodríguez Peña para como a Federico y a mí que nos encanta este tango que se llama Rodríguez Peña que lo hizo lo tocaba en la orquesta Vicente Greco estamos hablando de 1920 porque ellos estuvieron ahí en la casa en la calle Rodríguez Peña casi corriente si podés se lo pusieron Rodríguez Peña sin saber lo nefasto del personaje no te decía que la importancia que tiene y que no lo hace la política pero ya no quiero cargar más tinta sobre la política todas las cosas que no hace porque me canso yo mismo digo esto de ir a la historia y buscar en la historia los momentos de resistencia porque no vamos a hacer lo mismo no vamos a andar tirando aceite pero sí tirando lo que podamos para evitar que este gobierno que no es un gobierno nacional hay que empezar a decir lo tienen que decir todo esto no es un gobierno que represente a los argentinos y a veces queda como un eslogan entonces los argentinos tenemos que rememorar aquellas gestas históricas que nos permitieron tener algo de independencia y hoy nos vamos encerrando escuchando pavadas como que hay un show en el luna par de Milley o que se pelea en España o todas estas cosas en vez de discutir estas cuestiones de fondo y también sacar de nuestra memoria que podemos ir a las invasiones inglesas a la época de Perón a Ilia digo hay pero te hacen vivir un eterno presente haciéndote creer que este es el poder y que estamos en esto entonces formamos parte de una comedia si nos metemos en ese juego completamente de acuerdo y aparte ya no hay ni idea nacional yo me acuerdo yo tuve 24 años de seriado al partido radical el partido radical reivindicaba el programa de Avellaneda o sea reivindicamos la defensa del mercado interno del trabajo y la producción nacional mirá lo que es de Loredo mirá lo que es de Loredo el presidente del bloque diputado un cobarde una rata un vende patria un infame traidor a la patria porque le cabe todas las generales del artículo 29 de la constitución nacional le cede a un destillado como mi ley la suma de facultades públicas para que pueda hacer este vilipendio en esta reserva natural que nos pertenecen a todos no le pertenecen a mi ley ni a este gobierno nos pertenecen a todos que recuerden en algún momento lo que fue el general Mosconi que recuerden en algún momento lo que fue don Hipólito y Ligoyen que recuerden en algún momento lo que fue Elías no ellos también se chuman a esta a esta caterva de amanuenses de traidores a la patria de impames traidores a la patria que regalan nuestro patrimonio y estos ricos patrimonios por adivinen ellos por cobardes por prebendas personales esto pasa en el radicalismo también pasa en el peronismo o sea los grandes los dos partidos nacionales yo tengo 71 años pero los dos partidos nacionales que existíamos yo tenía 20 años los dos los dos dejan muchísimo que desear los dos el radicalismo seguro pero el peronismo no se levanta no no coincido con vos y te digo el peronismo en toda su extensión aún los que han dado este pintura o cáscara cáscara vamos a decirle de que podían ser revolucionarios están atados a los designios de esto por eso no lo enfrentan y también se equivocan en los análisis pero me gustaría que que me hagas una lectura de qué pasa con este empresariado como el de Alouard de Madan es que se enoja contra el presidente y contra los propios empresarios hay una hay una resistencia interna ahí ¿no? seguro mira lo bueno que tuvo el senado que vio al revés que cobardemente los diputados entre años y medianoche el mayor de la oscuridad sin consultar a nadie le dieron 134 votos para hacer la media sanción de esta de este vilipendio de nuestro patrimonio la independiente del senado tuvo el tino de por lo menos llamar a distintas cámaras por supuesto también a representante de la cultura de la educación de la salud a todos los que a los trabajadores a todos los que a todos los que dañan y generalmente este este mamotreco que se llama proyecto de ley base y punto de partida para libertad de los argentinos al nombre 5 que tienen pero ahí bueno los empresarios fueron por ejemplo miembros de las de la 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 huya y de la huya no fueron porque es cobarde la posición de la huya porque la huya la maneja básicamente el grupo roca el grupo cechin el manieto la huya hoy es manejada por de hecho puna de rioja el estudio de puna de rioja está demostrado que fue uno de los que relató porque inclusive cuando hicieron correcciones los que saben computación pudieron ver que la máquina que había salido era uno de los abogados socios de puna de rioja en el estudio bruchón y puna de rioja es el presidente de la unidad argentina puesto por los roca es un empleado de los roca bueno toda esta cobardía que estamos viendo todo este grado de sumisión que por supuesto los medios ocultan los grandes medios ocultan lo que nos está diciendo claramente que ellos también tienen diferencia dentro de la ulla no pudieron hablar los demás abajo pero ninguno está seguro que lo que está haciendo petróleo de asociarse como socio menor por tal ellos van a vivir de renta ellos no importan la vida de los argentinos quieren vivir de renta y sacar recursos ahí aunque sean la cola de león van como socios menores de blackrock como está haciendo en vaca muerta y pretende hacer lo mismo en la Antalpia o sea su concepción parásis de rentista parásis de rentista de no trabajar nunca de no producir nunca de no investigar nunca de no crear su propio sistema para tratar de producir ellos sino siempre dependiendo técnicamente y hasta financieramente de su grande grupo yo estoy seguro no lo puedo mostrar pero estoy seguro que blackrock administra plata de los roca de los de mañeto de mañeto de eso estoy seguro blackrock van guardo esos fondos la mitad en plata a ellos no es que viene a argentina porque si viene a argentina porque tiene los datos y los conoce este hecho crea fricciones y dentro de la misma unión industrial argentina sobre todo de las distintas provincias se dan cuenta de lo que ha sido esta estafa toman conciencia de estafa y por ahora sin hacerlo público se oponen violentamente al a este mamotreto y fundamentalmente al régimen y los cámaras que no pertenecen a la UIA pero son industriales caso a DINRA lo hicieron vivamente y dieron todo lo que estoy contando yo como puede ser que para que lo traemos si encima le daje la justicia al CIA y siempre contra el CIA que es otro engendro de ellos es un juzgado dentro del banco mundial que permite que las empresas reclamen contra el estado y el estado lo acepta porque firmamos tratados internacionales para aceptar eso no lo hace Brasil que es un país soberano de verdad y lo hacemos cobardemente nosotros y perdemos los juicios bueno ¿cómo vamos a ir al CIA y que vamos a perder los juicios si hay que usar el agua o estamos en guerra y ellos quieren necesitar el petróleo para ellos no podemos solucionar nuestros tanques nuestros aviones con la NASA porque la utilizan priormente a ellos lo dice claramente el articulado no estoy inventando la prioridad es el régimen aún sobre el agua ya lo han hecho en la práctica lo han hecho en el salar del hombre muerto en Catamarca se cae un río y en Parallón Negro al sacar con llanuro romper la roca para sacar el oro contaminado el río Andalgalá o sea ya sabemos que lo hacen pero acá está escrito acá la facultad le está diciendo lo hacen acá es que le está diciendo que lo hagan bueno todas estas aberraciones hacen que los sectores industriales de verdad los que realmente hunden los fierros que se van a entrar trabajando con su personal para producir bienes por ejemplo leía el caso de las parejas en el centro en el sur centro de Santa Fe ahí a pocos kilómetros de Abton a unos 70 80 kilómetros de Rosario que es un corazón productivo de pequeñas y medianas empresas totalmente parado por esta política y van a estar más parados todavía a medida que van tomando conciencia lo que significa se opone por eso hay que rechazar el rígido y exigirle a los senadores que lo rechacen no como pretende ahora el radicalismo el mejor discurso que hubo para mí de los senadores fue el de Martín el mejor discurso dijo claramente lo que era el rígido y yo no sé cómo va a votar no sé cómo va a votar entonces por eso porque uno ve la cobardía ve la entrega la tiene clara Martín lo ha estudiado al rígido lo ha estudiado debe haber hablado con expertos en el tema o el mismo de tener familias industriales lo habla con precisión y con determinación el mejor recurso mejor recurso que lo de los senadores unión por la patria sin ofender a nadie por la claridad y lo tajante que fue sin embargo no garantizo como voto bueno lo que hay que hacer porque ahora dicen los radicales no aprobémoslo en general y después en particular lo limitamos no acá hay que rechazarlo indignes hay que rechazarlo porque es un proyecto de vendepatria así es Horacio nos tenemos que ir